Es lo de mi ley ahora, con todo respeto al presidente de Argentina, no es nada nuevo, es vamos a desaparecer al Estado, que se diluye el Estado, vamos a dejar todo al mercado. Pues eso ya lo padecimos, ya con Salinas lo empezaron a aplicar y sus voceros intelectuales orgánicos, hablaban de diluir al Estado, de dejar todo al mercado, que había que olvidarse de la historia, era el fin de la historia y que si llovía fuerte arriba, si se le daba todo a los de arriba, goteaba abajo, algo le llegaba a los de abajo. Y muchas otras mentiras, esto de que no aumenten los salarios porque va a haber inflación. El problema fiscal es que los ambulantes, los viene, viene, no pagan impuestos, ese es el problema, cuando los potentados no pagaban y si pagaban se les devolvía y así nos lavaron el cerebro. Y ahora de nuevo el fenómeno, mi ley, a lo mejor la novedad es que el señor es más atravagante, pero el planteamiento es el mismo. Llega y dice todas las deudas de los ricos de Argentina, las asume el gobierno, porque de esa manera vamos a reactivar la economía de Argentina, un robo en despoblado, pero eso ya lo padecimos aquí, cómo saquearon al país. Gracias. 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 Gracias.